Y hace mucho que la teníamos de invitada. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué placer! ¡Qué lindo! ¡Reina Rich con nosotros! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Cómo andás, Reina, tanto tiempo? ¿Estás por abrir sala de teatro nueva? Estoy por inaugurar la sala La Fox. Sí, muy contenta. Por Ambarro, claramente, ¿no? Por mamá, obviamente. No, por el canal deportivo Fox, claramente. Es más, para no tener problemas, tuve que registrarlo como La Fox, todo junto. Ah, porque Fox, el canal, te podía hacer hace quilombo. Y sí, porque, o sea, no podés poner nada si está separada la palabra Fox. La tienen en todos los rubros. Bueno, lógico. Ahora, y el Malavia, donde tenés la escuela esa, que es divina, tiene una sala para 85 personas que cada día va a ser, esto es genial. Noches temáticas. Claro, de acuerdo a las edades, para los más jóvenes, pizza, cerveza, algún espectáculo, después para los más grandes. ¿Cuándo inaugurás? Me encantó la idea. Inauguramos el 12 de diciembre con el bikini salvaje que me regala Anita Costa, que la amo, gracias, Ana. Ay, Anita, un beso. Es un unipersonal divino. Ay, se sé que era algo de bikinis. Algo. Que iban a regalar bikinis. Pero, a partir de enero, ahora el 8 de diciembre a las 12 del mediodía, un casting de variedades, o sea, cantantes, bailarines, magos, malabajas. Vamos a ver qué viene. Busco un barman artístico, parejas de tango, un montón. Porque lo voy a hacer con gente que tenga mucho talento, como siempre, que me gusta a mí. Ay, qué lindo. Dándole posibilidad también, mayores de 21, digo, por el casting. Y voy a armar eso, noches temáticas. Ponele la noche de tango, será pernil, vino, tinto, cantantes de tango. Por panadas. Un par de parejas que enseñen a bailar tango y al final se arme la milonga. Qué bueno. La noche que va a tener que ver con ámbar, con el jazz, con todo eso, va a ser un stand-up medio de sexo verolorca, que es lo más. Es lo más verolorca, es genial. Y bueno, tengo ganas de armar que la de juvenil se me está complicando porque quería que esté Renata, repito, cantando, que canta como los dioses. Bauti haciendo stand-up. Y se me complica porque los chicos vacacionan mucho. Sí, sí. Así que eso lo voy a armar. Los millennials no quieren laburar, quieren viajar, quieren descansar y está muy bien. Lo voy a armar a partir de marzo. Es el problema de contratar millonarios. Pero no es divertido. Bueno, los padres, querida, ellos, yo les voy a ir como... Bauti está estudiando, está en la Facultad de Cine y Producción de Cine y Dirección y está... No, no te lo digo por tu hijo, lo digo. Ah, por los padres, dirás. Lo repito, digo. Ah, muy bien. Así que bueno, lo de jóvenes creo que lo voy a dejar para armarlo para más tirado. Sí, para más tirado. Para que sea el año lectivo. Y después en marzo, abril, también veré si me hago una noche que yo haga de las mías. Sí. Ay, sí. Es que tengo ganas de hacer, tengo ganas de armar una noche mística, porque este año Vero Lorca y Flor Alcorta me escribieron un monólogo sobre astrología a mí en el show de los cuernos. Qué bueno. Entonces, me divierte que haya un stand-up que tenga que ver con la astrología, porque además los tips que me tiraron de las... No puedo decir acá, porque son chistes fuertes, pero de cada signo los tips que me tiraron... Entonces yo jodía con la gente... ¿Qué, sexuales? Y como era el show de los cuernos, entonces preguntaba el signo y tenía como varios tips y aparte a mí se me da bien jugar con la gente. Así que también la noche mística tendría una brujita tirando cartas. Una noche para mujeres con cata de alcohol, una cata de vino... ¿Saben qué está de moda la cata de vino? Dicen que es llena de mujeres. Bueno, pero que además tengan gente cantando, que los mozos que te atienden sean los que hacen el show. Muy divertida la idea. Escúchame, ¿eh? Noche de mujeres solteras, los mozos que te atienden. Te vamos a cambiar de tema. Pueden venir solteros, porque va a haber bailadinas. Nos dijo solteros. Las mujeres casadas también podemos ir. Por supuesto, te pueden mirar sin tocar. ¿Extrañás ser jurado del bailando o no? Y ahora que el jurado está más tranquilo que los años que me tocaron a mí, sí. Porque vos tenías muchas internas. Vos tenías Pachano, Alfano, Porto. Sí, fue muy duro. Justo el tenés Pachano. Pero a él yo lo defendí todo ese año. Así que me puse de su lado y tenía mierda. Es que era lógico, había que estar del lado. Obvio, obvio. Y aparte... Sí, vos ligaste años difíciles. Sí, ligué años difíciles. Igual quiero decirte que Pachano no ha cambiado mucho. ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias!